En prisión, en prisión, si de mi mente no te vas, no te vas Si ya lo he dado, todo y más, todo y más Oh, 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 por qué no me sueltas de tu mano Mi mano lo pide, libérala, no puedo borrarte, aún estás tan incontrolable Incontrolable, incontrolable Traté de apagarte con la ciudad, me hice dependiente, no puedo más Tan incontrolable, incontrolable Tú haces que me duela, si de él, aún así me quedaré Quiero saber por qué no me sueltas de tu mano En prisión, en prisión, si de mi mente no te vas, no te vas Si ya lo he dado, todo y más, todo y más Oh, 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 por qué no me sueltas de tu mano En prisión, en prisión, si de mi mente no te vas, no te vas Si ya lo he dado, todo y más, todo y más Oh, oh, por qué no me sueltas de tu mano Probe el cielo y no puedo contenerme Cuando tu amor es cada día más fuerte Y tan incontrolable, incontrolable Incontrolable Tú haces que me duela, si de él, aún así me quedaré Quiero saber por qué no me sueltas de tu mano En prisión, en prisión, si de mi mente no te vas, no te vas Si ya lo he dado, todo y más, todo y más Oh, oh, por qué no me sueltas de tu mano En prisión, en prisión, si de mi mente no te vas, no te vas Si ya lo he dado, todo y más, todo y más Oh, oh, por qué no me sueltas de tu mano De mi mente no te vas, no puedo de ti escapar No me sueltas Quiero saber por qué no me sueltas Quiero saber por qué no me sueltas Quiero saber por qué no me sueltas de tu mano